Hola que tal amigos como están, en esta ocasión les traigo un nuevo video para darles algunos tips y algunos consejos para que puedan vectorizar en Adobe Illustrator vamos a arrastrar la imagen que me han enviado vamos a hacer unas playeras de fondo oscuro entonces primero para agrandar nuestra imagen y que sea de una forma simétrica vamos a presionar Alt y Shift para que crezca uniformemente como pueden ver es una imagen que me envió el cliente no tiene mucha calidad generalmente cuando te mandan a hacer un trabajo los clientes te mandan el diseño de su logo, de su empresa, de su negocio en este caso es una imagen de internet pero la recortó y me la envió así no tiene mucha calidad entonces les voy a mostrar como lo hago primero les recomiendo que lo trabajen en capas para que así puedan distinguir los colores y si son muchas formas o muchos elementos pues no se pierdan ¿no? entonces aquí ya está en una capa lo que vamos a hacer es primero bajarle la opacidad para poder trabajar encima vamos a crear una nueva capa y le vamos a poner vectores vamos a bloquear la capa donde está la imagen para que ya no tengamos problemas en que se pueda mover y vamos a seleccionar la capa de doctores y aquí vamos a trabajar ahora otro tip que yo les doy es que traten de utilizar todo lo que tienen todas las herramientas que hay en internet actualmente pues ya hay muchas cosas en internet ya es muy fácil poder encontrarlo ¿no? entonces por ejemplo yo les recomiendo que pueden buscar una página que se llama FreePick vamos a abrirla nos vamos a nuestro buscador el FreePick es una página donde hay vectores gratuitos y de paga en este caso vamos a buscar los engranes y como pueden ver aquí ya me arrojo varios engranes los de paga no son muy caros así que en caso de que los lleguen a necesitar los pueden comprar entonces aquí le damos descargar y nos aparece descarga gratuita quiere decir que lo podemos descargar vaya gratuitamente vamos a descargar y aquí ya lo tenemos porque les recomiendo esto para que sea un poco más fácil o sea un poco más rápido les voy a mostrar esta forma de vectorizar y también les voy a mostrar algunas herramientas que pueden utilizar en algunos casos no vamos a encontrar vectores o tenemos que que vaya a utilizar las herramientas del programa para poder vectorizar entonces esta es una forma esta es una primera forma le damos clic derecho le damos desagrupar y ya lo podemos copiar y lo pegamos como pueden ver aquí ya tenemos un engrane lo seleccionamos y con control G agrupamos ahora otra forma en que podemos vectorizar las imágenes que en ocasiones cuando es algún elemento tenemos que utilizar la herramienta pluma con esta herramienta vamos a poder vectorizar podemos hacer esto aquí vamos a intercambiar relleno y trazo y vaya esta es una forma pero en este caso pues como les comento ya podemos encontrarlo en internet se ve mucho mejor si no tienen práctica recuerden que esto es de práctica al principio a lo mejor cuando utilicen la pluma pues no les va a quedar de una manera uniforme entonces les recomiendo que practiquen con diferentes figuras pero si quieren hacerlo un poco más rápido pues también utilicen las herramientas de internet otra otra forma de doctorizar aparte de buscar el vector y de utilizar la herramienta pluma es que podemos a lo mejor buscar una imagen en ciertas ocasiones vamos a tener que buscar algún otro elemento y el segundo tip es que lo busquen en imágenes de google y se vayan a la pestaña de herramientas y después a color transparente porque aquí se los va a mostrar sin fondo seleccionamos por ejemplo esta imagen y como pueden ver si nosotros la copiamos directamente de de nuestro buscador y lo pegamos en el en nuestro programa podemos ver que tiene un fondo negro entonces lo que nosotros hacemos es descargar la imagen guardar imagen como le vamos a poner grande está en png los archivos png no tienen fondo entonces lo arrastramos una tecla alt y lo hacemos grande y como pueden ver ahora no tienen el fondo negro y aquí la otra herramienta que podemos utilizar pero esta herramienta yo se los recomiendo que lo utilicen solo en estos casos cuando es un solo elemento cuando son muy pocos elementos cuando son fotos de buena calidad la seleccionamos y le damos calco de imagen como pueden ver nos generó un vector y ahora le damos expandir y ya nos separó los colores le damos clic derecho desagrupar y eliminamos los colores que no necesitamos es una forma rápida de vectorizar más sin embargo no queda falla de una manera exacta siempre tiene tiene modificaciones tiene ciertos detalles en el círculo pues no hay mucho problema pero si nos acercamos tiene ciertos detalles en cambio este vector pues se ve un poco mejor no se ve más simétrico entonces yo les recomiendo que si vaya su cliente no es tan exigente o simplemente lo quieren hacer rápido pues pueden utilizar esta esta opción ¿no? esta opción que es calco de imagen aquí en calco de imagen ustedes pueden ver las diferentes formas que el programa tiene para vectorizar cada una te muestra por ejemplo esta de tres colores ya te ya te te lo muestra tras cual no cambio mucho si nosotros le dimos por defecto que lo pone de negro entonces aquí con el calco de imagen pueden experimentar pero bueno esto si lo quieren hacer con una imagen donde tiene muchos elementos y no tiene buena calidad no les va a funcionar muy bien vamos a hacerlo para que lo vean damos calco de imagen y como pueden ver genera muchos detalles si le damos por defecto también no queda si le damos foto de alta fidelidad pues la verdad no no es buena opción utilizar esta herramienta bueno entonces ya que tenemos esto vamos a utilizar este engrane lo desagrupamos y como pueden ver es un círculo entonces voy a crear con la herramienta de figura rectángulos herramienta elipse si mantenemos presionado nos van a aparecer las demás opciones entonces vamos a crear un círculo le damos control y lo agrupo si nosotros le damos la tecla y nos selecciona la herramienta cuenta gotas y con la herramienta cuenta gotas podemos pintarlo de acuerdo al color que seleccionemos amarillo blanco en este caso queremos amarillo bien hacemos pequeño vamos a ponerle un amarillo más fuerte para que no perdamos de vista recuerden esto es lo que les comentaba si ustedes trabajan por capas no van a tener ningún problema de que se mueva la imagen entonces aquí bloquean la capa donde está su imagen y ya pueden trabajar libremente pintamos esos dos de color amarillo y dos de color blanco también pueden separarlos por color pueden crear otra capa pueden poner color blanco esto lo pinta el color blanco muy bien ahora que ya tenemos esto cual es el siguiente tip que yo les doy vamos a buscar una una tipografía como buscamos la tipografía vamos a nuestro buscador y otra página que les voy a recomendar va a ser what the font en esta página nosotros podemos buscar tipografías en el canal ya tenemos un un video de como buscar una tipografía entonces lo vamos a hacer un poco rápido simplemente arrastramos nuestra imagen al buscador cerramos esto arrastramos al buscador y aquí la imagen ya nos va a seleccionar automáticamente alguna una parte o una letra o una palabra si nosotros queremos seleccionar otra palabra podemos modificar no pero bueno vamos a seleccionar la palabra that un poco se mueve el listo le damos aquí al siguiente y esta tipografía pues tiene cierto detalle entonces no creo que la que no los arroje aquí pero si nos va a arrojar algunas parecidas que pueden funcionar ¿no? pueden funcionar para los diseños no creo no hay tanto problema aquí nos arroja una parecida entonces podría ser esta ¿no? cambia tal vez en la pero podríamos utilizarla vamos a darle más opciones pero esto podría ser buena opción entonces copiamos el nombre vamos a nuestro buscador y le damos fuente fuente volt fuente un existencia si rubón gratis y aquí nos vamos a arrojar varias opciones vamos a abrir la primera y vamos a ver si podemos descargarla aquí dice comercial creo que aquí nos va a poder descargar por ejemplo aquí tenemos una comercial vamos a abrir otra esta esta es recuerden que tienen que buscar y cuando les aparezca la la página pues tiene que ver en donde está el aquí el enlace descarga y al parecer esto lo vamos a poder descargar vamos a probar con esta fuente como les comento esta es una buena opción es un tip que les doy para que puedan buscar las fuentes que generalmente los clientes te mandan una imagen o una foto y pues puedes buscar aquí las fuentes enlace de descarga vamos a ver aquí ya nos descarga una fuente vamos a cerrar esto no lo descomprimí por eso me aparece esto entonces aquí está la fuente lo vamos a instalar lo vamos a instalar la máquina está un poco lenta pero stencil army vamos a cerrar esto vamos a ver si lo instaló vamos a usar la herramienta texto ponemos dat lo hacemos grande esta es la herramienta como pueden ver aquí está de hecho me parece que ya tenía cierta ya la tenía instalado por eso no respondía entonces aquí podemos utilizar esta que tal vez varía un poco pero tiene los detalles no tiene algunos aquí detalles que pueden ver entonces puede funcionar esta y si no pues en la página de waterfront pueden encontrar varias opciones vamos a utilizar esta bien esto es color blanco de hecho esto lo tenemos que copiar en la capa de color blanco aquí tenemos el nombre pero como pueden ver no se puede ver muy bien aquí a la hora de trabajar entonces vamos a ponerle un color rojo para que se pueda distinguir sea fácil esta letra de aquí esta palabra por ese es lo mismo entonces vamos a escribir lo que tenemos lo hacemos pequeño para eso lo vamos a tener que adecuar el tamaño muy bien ahora aquí tenemos otra fotografía en este caso como ya les mostré pueden buscarlo aquí pueden seleccionar atrás pueden seleccionar aquí esta palabra sin embargo aquí no se selecciona bien la palabra entonces lo que pueden hacer es recortar otro tipo que pueden utilizar es recortar la imagen pueden abrir su imagen y abrir generalmente las computadoras ya tienen una aplicación de recorte entonces simplemente lo recortan lo guardan y ya lo pasan aquí al buscador y ya lo va a buscar vamos a hacerlo como pueden ver aquí ya seleccionó la palabra normal vamos a ver el siguiente ya nos va a arrojar también varias opciones y podemos buscarlas y descargarlas ok aquí en esta página se me paga entonces les recomiendo que lo busquen en otra en el buscador y lo pueden descargar pero lo voy a descargar en este caso voy a utilizar alguna otra que que tenga por aquí vamos a escribir ok ahora lo voy a poner un poco abajo por aquí y por ejemplo voy a utilizar cualquier tipografía solo para que el video no esté muy largo voy a utilizar este voy a cortar estamos utilizando la imagen de fondo para que quede en proporción a todos los demás elementos muy bien aquí también con la tecla alt presionando y arrastramos y nos va a copiar si nosotros presionamos la tecla shift no los arrastre en el mismo eje para que a 90 grados 45 para que quede simetría con lo que arrastramos ¿no? entonces aquí tenemos que escribir la tecla otra como pueden ver utilizaré otra otra imagen otra tipografía vamos a ver utilizar y ahora que les recomiendo aquí con utilizando las tipografías que lo conviertan a vector se van a objeto expandir le dan ok y ya ahora es un vector ya lo pueden manipular incluso lo pueden desagrupar con clic derecho desagrupar pueden manejar solo esta letra si quieren separar pero aquí esto también lo voy a convertir a vector expandir muy bien esto también ya tenemos los colores que van bien blanco ahora nos vamos vamos a bloquear esta esta capa y como pueden ver ya no hay problema de que se mueva lo que está en lo que es color blanco lo que pusimos en rojo ¿no? y ahora nos vamos a nuestra capa de sectores vamos a cambiarlo a amarillo y vamos a hacer todo lo que corresponde al color amarillo vamos nuevamente a la puñeta de figuras mantenemos presionado el rectángulo y hacemos un rectángulo aquí intercambiamos relleno y trazo nos acercamos con alt y el scroll nos acercamos o nos alejamos con control y scroll nos vamos a la izquierda o a la derecha bueno ahora seleccionamos y con la tecla A selecciona la herramienta selección directa y como pueden ver hay unos puntos en cada esquina si nosotros seleccionamos y arrastramos nos va a hacer un redondeo en todas las esquinas si nosotros damos un clic en un punto y después arrastramos solo nos va a hacer un redondeo en esa esquina en este caso queremos que sean todas las esquinas y lo hacemos así con la tecla V nos selecciona la herramienta de selección y ahora simplemente lo hacemos más grande con el trazo el 5 creo que ahí está bien y nuevamente vamos a expandir ahora vamos a hacer vamos a utilizar este punto bueno aquí ya no lo podemos podemos aquí desbloquear y arrastrar listo pero ya son vectores entonces lo que hacemos es nuevamente escribir recuerden que tenemos que estar ubicados en nuestra capa queramos ubicar y volvemos arm arm